Hola, muy buen día. Este video es para mostrarles cómo se puede dar de alta, puedes dar de alta tus propios eventos de Immunotech directamente en el sistema que tiene Immunotech, que es un sistema muy amigable. Por ejemplo, aquí en la sección de, entras a la página de Immunotech.com, en la sección de eventos, en la sección de calendario de eventos, que puede ser aquí mismo, pues aparecen una serie de eventos. Y es muy importante que si tú tienes un evento, lo subas aquí porque esto tiene acceso cualquier persona, sin importar si es un consultor de Immunotech o no. Entonces, por lo tanto, será muy importante que tú pudieras dar de alta todos los eventos de los cuales tú organizes en tu ciudad, para que puedan aparecer aquí en la página de Immunotech, que bueno, ya es una página bastante poderosa. No, aquí tenemos un evento, por ejemplo, en el que si yo le doy clic, pues van a aparecer los detalles del evento. ¿Cómo es que puedes dar de alta tú un evento de Immunotech en tu ciudad, en tu localidad? Pues bueno, vamos a ponerlo, vamos a hacer, a dar de alta un evento que precisamente está ahora, aquí está este evento, que va a ser próximamente del video, va a estar siendo grabado justo antes de este evento, que este va a ser un evento en Costa Cuálcos, y voy a darlo de alta para que puedan ver cómo se puede dar de alta este evento, inclusive compartir la imagen con las personas. Voy a entrar para esto. Tienes que entrar a tu centro de negocios de Immunotech porque, bueno, los eventos solamente los pueden dar de alta distribuidores, consultores de Immunotech, cualquiera, sin importar el rango que tengas, puedes dar de alta eventos. Voy a ingresar y aquí en la parte izquierda, lo voy a hacer un poco más grande, aparece la opción de publicar un evento y de inmediato entrando aparece publicar un evento. Le das clic en este lugar y bueno, aquí van a aparecer los eventos que tú vayas publicando, pero en este caso lo que voy a hacer es publicar uno nuevo, para que veas cómo se hace. Entonces voy a agregar aquí en la parte de aquí, en la parte de derecha, dice agregar un nuevo evento. Si tú no tienes eventos aquí, como los que yo tengo aquí dados de alta, te va a aparecer de todas maneras el botón de agregar un nuevo evento y le doy clic. ¿Qué es lo que te va a solicitar para dar de alta el evento? Son informaciones muy simples. Aquí dice si es una presentación de oportunidad de negocios, tienes que seleccionar si es una presentación de salud, si es una presentación del producto, si es de salud y bienestar, si es una exhibición en alguna feria, si es una conferencia telefónica, si es un seminario por internet o si es una capacitación. Entonces yo aquí le voy a poner que en este caso es una presentación de oportunidad de negocios. El estatus del evento, pues activo, es un evento activo. Yo te recomiendo que lo dejes así siempre. Hay que escoger si el evento es en inglés, en francés, en español, en varios idiomas, etcétera. Voy a poner que es en español. El evento que vamos a publicar es el sábado 20 de febrero en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Entonces voy a buscar aquí el 20 de febrero. Aquí en la misma imagen dice que el horario es de 9 a 11. Va a haber un descanso de 11 a 11.30 y luego va a haber una oportunidad de 2 a 2 pm. Voy a poner solamente el horario de que va a ser de 11 a 2 y después en detalle podemos poner esta información. Por ejemplo, entonces le pongo que la hora de registro, vamos a ponerla unos minutos antes, 8.30 de la mañana. La hora de inicio a las 9 de la mañana. La hora de finalización a las 2 de la tarde. Los oradores. Voy a poner a los oradores así en el orden en el que están aquí. El primero, el doctor Ricardo García Pelayo. Lo voy a poner directamente aquí. doctor Ricardo García Pelayo. El segundo, Cleófax Lagunes. Inclusive se le podría poner aquí el rango, por si lo quiere poner. Latino principal. No cabe. Entonces lo dejaremos así. Cleófax Lagunes. Y el orador número 3, Ángel Ramos. Es justo en el orden en el que están los estoy poniendo. No hay ninguna distinción en particular. Solo en el que aparece en la invitación. Ángel Ramos. Comentarios en inglés. No. Comentarios en francés. No. Comentarios en español. Los comentarios. Aquí te recomiendo que es donde incluyas todo el detalle. Por ejemplo, esta parte del seminario es de 9 a 11 de la mañana. Lo voy a poner así. de 9 a M a 11 a M. Luego dice aquí que de 11 a 11.30 habrá un descanso. De 11 a M a 11.30 a M. Descanso. Y tal como dice aquí, la reunión de oportunidad de 12 a 2 PM. De oportunidad de 12. 12 PM a 2 PM. Inclusive le voy a agregar aquí que dice que la inversión es de 50 pesos. Inversión. 50 pesos. Podría agregarle cualquier otra información. El lugar no va aquí. Es solamente cualquier información que vaya relacionada con esto. Inclusive yo podría agregar el título también que dice Gran Seminario Regional. en esta parte de aquí también. Gran Seminario Regional. Y ahí está. Bueno, aquí dice el costo para el consultor. Inclusive aquí lo puedo repetir. 50 pesos. Nombre del lugar. El Centro Cultural Mutualista. Centro Cultural Mutualista. Continuación del nombre del lugar. Es, si no necesitas poner nada, no es necesario. El teléfono, no aparece ningún teléfono en la habitación, no lo voy a poner. Pero se requiere aquí que se ponga un teléfono de referencia. En este caso yo le voy a poner solamente un número así. O inclusive le puedo poner sin referencia, sin teléfono. O no aplica. La dirección. Dice Avenida Ignacio de la Llave. Número 318. Avenida Ignacio de la Llave. Número 318. En la segunda línea puedo poner Colonia Centro, Coatzacoalcos, Veracruz. Colonia Centro. La ciudad, Coatzacoalcos. Coatzacoalcos. Veracruz. Voy a poner Veracruz, aquí abajo. País, México. El código postal no es obligatorio. Solo es obligatorio los que tienen un asterisco rojo. Si lo conoce, se lo pone. Si no, no es necesario. El nombre del presentador. Le puedo poner el doctor Ricardo García Pelayo, que es el principal. Se puede poner una elección de correo electrónico. Se puede poner un número telefónico. Se puede poner un celular. No son necesarios. Ahora, algo que voy a agregar aquí. También porque sé que muchos comparten este tipo de invitaciones con las personas. Va a ser un enlace para que la gente descargue la invitación. Lo que voy a hacer es guardar esta imagen en mi computadora. Botón derecho sobre la imagen. Lo voy a guardar en mi computadora. Ya la tengo guardada. Y una vez guardada, voy a entrar a un sitio que se llama postimage.org. Postimage.org. Este sitio me permite subir imágenes y compartirlas con las personas. Entonces, lo que voy a hacer es subir la imagen que acabo de descargar. Aquí. Por aquí la debo tener. Aquí ya está. No cambiar el tamaño de imagen. Contenido familiar. Subir. Ya una vez que la imagen se subió, el primer enlace que me aparece aquí, lo voy a hacer un poco más grande. Si yo lo copiara y lo pegara en una nueva pestaña, me va a presentar la imagen de la invitación. Entonces, de esta forma, lo que voy a pegar acá. De hecho, voy a quitarle esto de la inversión y voy a poner invitación, dos puntos. Y voy a pegar simplemente este enlace. ¿Para qué? Para que aparezca también ahí en la descripción del evento. Entonces, ya con esto, queda completa toda la información. No hay más que poner. Y le pongo actualizar evento. Sí. Y listo. Ah, bueno. Aquí me marcó que el teléfono no lo había puesto bien. Es bueno que se vea esto para que vean que, bueno, sí hay que poner un teléfono. Yo, por esta razón, por cuestiones como no tenemos el teléfono, lo voy a poner simplemente así. Y le voy a poner así, actualizar el evento. Me dice que la información del evento ha sido guardada. De tal forma, por ejemplo, que si yo entro a imunotech.com a la sección de calendario de eventos, en este caso voy a salirme ya de mi centro de negocios. Para que veamos esta parte. Eventos, calendario de eventos. Aquí el 20 ya aparece, lo voy a hacer más grande. Este no estaba, pero lo acabamos de dar de alta. El evento en la ciudad de Coatzacoalcos. Le voy a dar clic. Y aquí está. ¿No? Dice el lugar donde va a ser. La hora. Los oradores. El costo al consultor. El que va a ser en español. El nombre, etc. Y donde se puede descargar la invitación. Inclusive las personas aquí pueden inscribirse. Y tú puedes tener un registro de cuántas personas van a querer ir a esa reunión. De esta forma ya, muy sencilla. Tú puedes dar de alta rápidamente todos los eventos temporales. Entonces, si tú este evento, por ejemplo, se repitiera. Vamos a suponer que este evento se repitiera posteriormente. Lo voy a hacer como un ejemplo. Pero lo que voy a hacer es abrir el evento. Que ya tenemos aquí. Tú ya vas a tener tus eventos. Ah, necesito ingresar de nuevo. Permíteme. Necesito volver a ingresar. Para poder editarlo. Voy a volver a ingresar. Aquí donde dicen los eventos. Voy a abrir otra vez este mismo evento. Tú podrías cambiarlo en cualquier momento. Y aquí en la parte de hasta abajo dice copiar este evento. Si tú tienes un evento que se está repitiendo cada semana, cada semana, cada semana. Lo que puedes hacer es copiarlo. Simplemente se repite con los mismos datos exactamente. Podrías cambiar a lo mejor los oradores. Podrías cambiar la invitación. Si el lugar es el mismo, podrías dejarlo exactamente igual. Pero lo único que habrá que cambiar es la fecha. Y ponerlo para la siguiente semana. Ya una vez que pongas la fecha. No lo voy a guardar en esta ocasión para que no se repita el evento. Ya nada más cambias la fecha. Y vas a actualizar el evento. Y se vuelve a repetir el evento. Y de esta forma tú puedes hacerlo en un rato. Puedes poner todos los eventos del mes. Que se repiten en un mismo, en un nuevo lugar. Y solamente estar a lo mejor cambiando los oradores. Al momento en que ya tengas la lista de los, de los presentadores. Entonces con esto termino esta, esta capacitación o este tutorial. Ahora te invitamos a que puedas dar tú de alta a todos tus reuniones. Todos tus eventos. Para que aparezcan aquí. Donde todo el mundo los pueda ver. En la página de Inmunotech. Y que bueno, todos podamos tener actualizada esta información. Que es muy valiosa para el negocio de todos. Muchas gracias. Te deseo un excelente día. Y a dar de alta a sus eventos. Bendiciones.